Hola, hoy os quiero enseñar a desosar un pollo para hacer relleno, lo voy a desosar por detrás y primero que nada las herramientas que necesitamos son tijeras, cuchillo y una broca para poder afilar bien el cuchillo y tener un cuchillo bien afilado. Me ayudaré también con un trapo para, luego vais a ver, para no hacernos daño. Empezaremos abriendo las alas, mirando que el pollo no tenga ningún golpe, que sea un pollo sano, que esté bien, sobre todo hemos de vigilar la calidad del pollo que vamos a rellenar. Empezaré por el muslo y le voy a hacer un corte por debajo del nudo del muslo y la pata para conseguir tener los tendones cortados y toda la carne alrededor del muslo. Ahora es cuando necesito el trapo para no hacerme daño porque a veces estos huesos se astillan, entonces lo que hago es coger el muslito con un trapo porque si se me rompe el hueso no me lo clavo en la mano y le hago girar y sacamos el hueso, o sea, cojo con la mano izquierda, cojo por donde hemos hecho el corte y lo hago rotar y lo hago rotar. Seguimos con las alas, cortamos la puntita de la ala, de los dos, y los dos huesos que tiene aquí la ala, hacemos un corte en el medio de los dos huesos, dejando un hueso por cada lado. También me voy a ayudar con el trapo porque no se me rompa el hueso, giro, saco el otro hueso, miro que no me quede ningún hueso y la misma operación. Hago un poco de tensión y sale con facilidad, pero a veces se pueden romper y por eso hago con trapo, me protejo la mano con el trapo porque si se rompe no me haga daño. Pongo el pollo boca abajo porque lo vamos a abrir por detrás y le hago, con el cuchillo, respetando un poco toda la piel que podamos del cuello, hago un corte en el medio con el cuchillo, de punta a punta de la columna del pollo. Y empiezo por el lado izquierdo, dijéramos, y voy descarnando el pollo. Lo voy descarnando con la puntita del cuchillo, hago cortes largos y limpios. Este, por ejemplo, yo siempre me ayudo con las tijeras para secararlo, para no romper la piel. Tenemos que vigilar de no hacerle agujeros a la piel, que es lo que nos va a hacer que no se nos escape el relleno después. Si hacemos muchos agujeros, lo tendremos que coser. Me ayudo con la mano, si veis, para despegar la carne. Y voy despegando la carne con el cuchillo. Cuando llego al final de la pechuga, le doy la vuelta al pollo. Como me ayudo con la mano izquierda, siempre dejo el pollo que yo tengo que ir separando en mi mano izquierda. La alita. Voy bordeando, voy bordeando y voy estirando con mi mano izquierda la carne y la piel. En este caso, voy a poder sacar el hueso del muslo con el cuchillo. Lo he sacado, se podría hacer también con las tijeras. Y voy siguiendo el hueso de la pechuga, que me quede bien limpio. Aquí, por ejemplo, lo que hago es ayudarme con la mano. Para no dejarme carne, lo voy separando también con los dedos. Hasta que llegaré al centro de la pechuga. Ahora tengo este lado, este lado, todo separado y me cuelga por aquí, por este lado del hueso. Pues cojo y le hago un cortecito, con cuidado de no llevarme tendones. Y entonces ya separo la carne del hueso. Cuando deshueséis pollo, siempre tenéis que vigilar con estos dos huesos, de no dejarlos en el pollo deshuesado, ya que son como agujas. Y alguien se podría hacer daño al comérselo, o si se quedara en nuestro relleno. Ahora nos queda el hueso de la ala, el primer huesecito que hay de la ala. Y vamos a bordearlo por la parte de dentro del pollo, de la carne, con cuidado de no romper la piel. Lo bordeo, y cuando ya lo tengo un poco despegado, estiro, estiro bien, y lo corto. Lo mismo con el otro, bordeo todo el hueso, despejándole toda la carne, o sea, haciendo bajar toda la carne hacia abajo. Recordad de no, el cuchillo que no os corte, que no miréis hacia, que no encaréis el cuchillo hacia vuestra mano. O poneros una malla, un guante de malla. Ya tenemos la parte de arriba toda deshuesada, con las alitas deshuesadas, las pechugas deshuesadas. Y ahora vamos a quitar el muslo que nos ha quedado, el hueso que nos ha quedado en el muslo. Bordeo. Y ahora por debajo. Y me queda totalmente el hueso pelado. Aquí también tenemos un hueso muy afilado, muy de punta, que tenemos siempre que quitarlo. Es un hueso que tienen aquí al lado de los jamón, la parte del jamoncito, y el tendón este de aquí, del muslo. Siempre esto tiene que quedar limpio. Es este hueso que hay aquí, que es un hueso también como si fuera una aguja. Hemos de vigilar de no dejarlo en nuestro relleno. Y ahora hacemos el otro muslo. Bordeo. El hueso lo podríamos hacer también con el cuchillo. Yo me ayudo igual con cuchillo que con tijeras, pero hay partes que las hago más fácilmente con tijeras, y parte que me gusta más hacerlas con cuchillo. Aquí es donde tengo el hueso este largo, fino, afilado, como una aguja, que tengo que vigilar de que no me quede el hueso. Entonces ya tenemos los huesos y las carcanadas por un lado, que me puedan servir para hacer sopa, y el pollo por otro, y así es como nos queda el pollo. Este pollo, al rellenarlo, lo que yo hago es siempre coser la parte de debajo, entre muslo y muslo, la coso, luego en otro vídeo os enseñaré cómo la he cosido. Coso estas dos partes, así con cuatro puntos mal dados, pero los coso, porque esto me ayuda a que me quepa más relleno y no se me escape el relleno. Entonces ya dejo el muslito hacia adentro, repaso que no me haya quedado ningún tendón, las haritas hacia adentro, la piel del cuello que también me va a ayudar a que no se me escape el relleno y a aguantar el relleno, y miraremos y revisaremos el pollo que no tenga plumas. Y así es como queda el pollo deshuesado. Una vez ya tenemos el pollo deshuesado, y lo hemos cosido por la parte de los muslos, hemos unido las dos pieles, vamos a proceder a rellenarlo. Hemos mirado sobre todo que no tenga plumas y que el pollo esté sano, que esté bonito y bien guapo. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar de ingredientes, aceite de girasol, un tubo, podríais prescindir de él también, pero es una manera muy cómoda de atar el pollo. Esto es un tubo que nosotros hemos comprado en una tienda de fontanería. Maya, hilo de atar de algodón 100%, sal, pimienta, un poco de decoración, ajo y perejil picadito, carne picada de cerdo alineada con sal, panceta curada, huevos duros, longaniza, es carne picada con sal y pimienta, es típica de aquí de Cataluña, champiñones laminados y pimiento rojo. Una vez ya tengo el pollo deshuesado y atado, lo abro, me dejo la parte de los muslitos hacia mí y la parte de las pechugas en la parte superior. La piel del cuello, fijaros que la hemos dejado, para ayudar luego a que me aguante el relleno. Empezaré poniéndole sal al pollo. Pimienta negra. Pensad que hay muchos tipos diferentes de rellenos. Este es uno de muchos rellenos. Este es el que a nosotros gusta mucho a todo el mundo y es el que hacemos más en la tienda. La picadita de ajo y perejil. Y después cojo unos 300 gramos de carne picada y esto me va a dar sabor y también me va a ayudar a que el relleno no se suelte. Y la extiendo así un poco por todo el pollo, por los lados del pollo. Está bien aplastadita y esto me va a hacer como un pegamento para todo el relleno, aparte de que le va a dar un sabor especial al pollo. Le podríamos poner un poco de trufa o manzana, en esta carne picada también. En este caso yo no le voy a poner nada porque ya llevan muchos ingredientes y muy buenos. Los champiñones gaminados bien escurridos, los extiendo por todo el pollo. Me gusta generoso porque el champiñón le da una suavidad al pollo, muy buena. La longaniza, le voy a sacar la tripa. Aquí se llama longaniza, es un embutido de cerdo hecho con sal y pimienta. En otras zonas también se le llama butifarra cruda o butifarra. Le pongo en el centro, intento siempre que me quede centrada, por eso aquí no he puesto carne picada. Y de punta a punta del pollo. Los tres huevos duros, partidos por la mitad, los voy a repartir uno por cada lado. Voy a hacer dos hiladas, medio por aquí, medio por aquí. Lo voy a rellenar todo a lo largo, porque luego el corte salga más, al cortar el pollo salga todo igual. Voy a poner unas tiritas también a lo largo de pimientos rojos calivado. Lo mismo a lo largo. Y unos trocitos de panceta también a lo largo, finita, es panceta curada. Le va a dar un sabor muy bueno al pollo. Una vez ya tenemos el relleno preparado. Me ayudo con la piel del pollo, del cuello, para cerrar el cuello. Para cerrar el relleno, perdón. Entonces, me lo pongo en horizontal y... Pongo la piel hacia el otro lado del pollo, tapando todo el relleno. La introduzco hacia adentro y dejo la otra parte de la otra punta del pollo debajo. Ya tenemos un montón de pollo rellenados que estamos preparando ahora para navidades. Y vamos a usar el tubo que os he dicho que aproximadamente debe tener unos 15 centímetros de diámetro. La malla y el aceite de girasol para lubrificar un poco el tubo y los pollos. Primero que nada, cojo la piel del cuello del pollo, lo cierro bien y lo... Paso la parte, una parte de la piel y de la carne hacia adentro, introduciendo para adentro el relleno y dejo la otra parte por encima. Y así con todos los pollos. Vamos a untar bien de aceite dentro del tubo. A generoso. Y vamos a poner una bandeja para que no se caiga el aceite al suelo o nos manche. Aceite generoso. Entonces, una vez ya tenemos la malla encima del tubo, dentro del tubo, pongo la punta, unos 5 dedos que sobresalga hacia adentro. Ahora Toni me aguantará el tubo y la malla. Y yo voy a introducir el pollo dentro del tubo. Vigilando que no se me escaiga el relleno por debajo. Una vez ya tengo unos 4 dedos y el pollo introducido dentro del tubo, y unos 4 dedos de malla puestos, corto, me tienen que quedar unos 4 dedos de malla por cada lado. Así, de esta manera, y saco el pollo. Voy a poner otro más y os enseñaré a atarlo. Aceite generoso, 4 dedos, meto dentro del tubo, fijaros bien que me tiene que quedar por encima la piel del pollo por encima del relleno y del otro lado del pollo. Aguanto bien con la mano y voy sacando un poco de malla y entra fácilmente a la vez el aceite. Si no le ponéis aceite, os va a quedar encallado el pollo, porque el pollo es bastante grueso y entonces cuesta más. Luego, atamos el pollo, miramos que quede todo bien encajadito, hemos mirado que no haya plumas, que quede todo bien cerradito, que no sobresalga. Y dejo de la malla que me ha sobrado, un cuadrado de más. Y un cuadrado de más y estiro del siguiente hilo. Hago un nudo y aquí lo mismo, para que no me quede demasiado apretado, siempre le dejo un cuadradito de más. Estiro el hilo. Y lo corto, el sobrante lo corto, esto lo corto. Un cuadradito de más, miro que quede bien cerrado, que me quede bien cerradito. Y otro cuadradito de más. Me gusta siempre atarlos, lo pongo un minutito en el congelador, unos minutitos, unos 20 minutos o así, el hilo. Y lo ato, porque de esta manera me queda el pollo más apretado, el relleno queda más compactado y a la hora de cortarlo siempre queda mejor. El hilo, siempre tengo un recipiente debajo mío, para que no me caiga el suelo a la hora de ir estirando. Hago un nudo que me sobre hilo. Siempre me dejo un recipiente en el suelo y voy tirando del hilo. Me sobra hilo, ¿eh? Hago un nudo y voy haciendo en horizontal, tensando pero sin apretar, cada dedo y medio aproximadamente. Voy pasando la cuerda, el hilo. El hilo es de algodón 100% para que no se queme a la hora de cocinar. Este pollo lo vamos a hacer en el horno a 195 grados, lo vamos a rociar bien de aceite, un poquito de vino blanco, una cama de cebolla por debajo y algún tomatito enteros así a rodajas, enteros acuarteados. Y un poquito de vino blanco o caldo y lo vamos a tener en el horno. Yo creo que estaría sobre, por un lado, sobre unos tres cuartos de hora y vamos rociando y por el otro lado unos 20 minutillos más. Pero bueno, siempre tenemos que ir mirando que quede bien cocido. Ahora voy a buscar el hilo que me he dejado al final, la punta del pollo, para poder atar el final del hilo, que no se nos escape ningún hilo. Y de esta manera queda bien, queda bien tensadito. Si me queda algún hilo un poco que se me rompe, se me desata algún hilo, lo que hago es, como ha pasado aquí, un nudo donde se me ha desatado, tenso un poco y vuelvo a atar. Y ya está, problema solucionado. Y para decorarlo en nuestros mostradores, ahora os lo voy a decorar para presentarlo en el mostrador en crudo. Podríamos hacerlo sin atar, simplemente con la malla, pero a mí me gusta atarlo porque el relleno queda mucho mejor de esta manera. A la hora de cortarlo siempre se verá más apretado y compactado todo sin que haya huecos ni agujeros. Le pongo un poco de fruta deshidratada, en este caso es algo de limón y naranja y lo voy a enfilmar. Solo le doy una capita de film para que me quede bien tensadito por la parte superior, que es la que se me va a ver más. Tenso y lo corto. Bueno, y así es como nos queda el pollo relleno. Espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!